¿Qué es la gestión integral de residuos sólidos urbanos? Sí, es en el marco de la política de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que ha empezado el año pasado con la inauguración de la planta. La idea es hacer una capacitación para todos los docentes de las comunas que participan del proyecto y a tal efecto hemos hecho un convenio con la Fundación FEIDES, que bueno, acá está Claudia, la presidenta, que va a explicar en detalle en qué va a consistir esa capacitación. Esto se presentó en el Ministerio de Educación el año pasado, alrededor de septiembre, la propuesta del proyecto a la cual fue aprobado y en esto de alinear los contenidos curriculares con el GIRSU y el programa que se desarrolla aquí, alineamos y articulamos esos contenidos. Planteamos cuatro jornadas en donde está previsto empezar el próximo sábado y después tres jornadas más en donde involucra a todos los docentes de las localidades que están involucradas en este programa. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Bien, esto se plantea desde el Ministerio, desde la Educación Ambiental, alineando, a ver, qué queremos lograr al final de todo, que mediante esta capacitación el docente transmita a sus alumnos y por ende a sus padres y el final final es que se logre separar los residuos y tener la conciencia y el motivo por el cual es importante comenzar a hacer esta acción. ¿Cómo está resultando la convocatoria? Está divina, está como ser para el 16, ya la cerramos a la convocatoria, quedan abiertas las tres fechas, así que tenemos un cupo, porque cada capacitador se ocupa de un nivel especial. Esta capacitación es para nivel inicial, para primaria, secundaria y terciaria. ¿Dónde será la actividad? La primera está planteada en el IPEN 359, que está al frente del Howard Johnson, esa es la guía para que lleguen allí. A Sopar de Irán. Exactamente, a Sopar de Irán. Ahí se van a realizar dos capacitaciones y las otras dos van a ser en el Instituto García Ferré, que está por Cárcano. ¿Cómo se puede valorar hasta ahora la conciencia que hay sobre la recolección, la diferenciación por parte de la gente? Es una pregunta muy compleja. Ahora, si vos me la haces de aquí a un mes en donde yo vea cómo fue el desarrollo de estas capacitaciones y cómo están implementando la propuesta didáctica que lleven adelante los docentes, te la respondo. Pero más allá de todo esto, es fundamental en todos los ámbitos y en cualquier temática ambiental, comprometerse e involucrarse. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos desde la Fundación con el equipo de capacitador, tratar de buscar las maneras, las vías y las herramientas para que se pueda concientizar a todos, no solamente a los niños, a los estudiantes, sino a nosotros los adultos que tenemos que empezar por ahí.